Puedes ser que esto te parezca raro O puedes ser que lo reciba a todas horas Te dejo un mensaje directo Pa' decirte que suba más fotos Porque ya me las vi todas, yeah No sé si viste el comentario Sé que eres tú quien lo controla Pero acordemos un horario Porque hace tiempo que me tiene Dormiendo a deshora, yeah Yo ni siquiera sé si usted lo va a leer Y va a responder Pero al final de cuentas a mí me dio pa' eso Estoy a punto de lo que sé Y es que siento una sed Que solo usted puede saciar con uno de sus besos Y wow Te juro que ya me sé de memoria Cada parte de tu cuerpo, wow Y a mí en lo personal me gusta más Cuando va con el pelo suelto, wow Tienes tu número de WhatsApp Y hablas contigo, mami Ese es mi deseo Pa' ver si nos llevamos bien Y después nadie sabe Digo, eo, eo, eo Te he imaginado tantas veces junto a mí Que he llegado al punto Que hasta me lo creo No me conformo con la idea De conformarme y es que solo por mi celular te veo Me pongo necio y eso Cuando te veo discotequeando y eso Cuando tú subes fotos sexy y eso Me pones mega super rapidísimo y por eso Me pongo, me pongo necio y eso Cuando tú subes fotos sexy y eso Cuando te veo discotequeando y eso Me pones mega super rapidísimo y por eso Piénsalo cuando tú estés tranquila Cuenta hacerlo a tu amiga Que te mire y te diga wow Que hasta ella misma sienta envidia Son cosas que en la vida ni a ella misma nunca le ha pasado Mami wow, wow, wow Yo estoy seguro que no le ha pasado Sigo Puede ser que yo te parezca un loco Por hablarte de amor y aún ni te conozco Amor de fotografía, tú eres mía Desde el momento en que mis ojos vieron tu rostro Mami firma por nosotros Mándame un corazón al día Que lo único que nos separa Es el botoncito de envía Mira, yo puedo hacer que te sientas como una reina Enamorarse de mí, no va a ser malo Solo te pido el chance de entrar a tu vida Y te des cuenta que te ganaste un tigre bacano Pero me pongo necio y eso Cuando te veo discotequeando y eso Cuando tú subes fotos sexy y eso Me pones mega super rapidísimo y por eso Me pongo, me pongo necio y eso Cuando tú subes fotos sexy y eso Cuando te veo discotequeando y eso Me pones mega super rapidísimo y por eso Piénsalo cuando tú estés tranquila Cuenta hacerlo a tu amiga Que te mire y te diga wow Que hasta ella misma sienta envidia Son cosas que en la vida ni a ella misma nunca le ha pasado Mami wow, wow, wow Yo estoy seguro que no le ha pasado Me pongo necio y eso Cuando te veo discotequeando y eso Cuando tú subes fotos sexy y eso Aquí te van bien, yo tengo mucho que decirte Me pongo necio y eso Cuando te veo discotequeando y eso Yo ni siquiera sé si usted lo va a leer Me pones mega super rapidísimo y por eso Por eso Por eso Gracias.